Tansu no ha decepcionado hasta el momento y acá no fue diferente y con el Wanner SG 20 dólares así que pagas y realmente vale esos 20 dólares entonces vamos de Tansu Wanner SG Tansu siempre es muy cuidadosa en la presentación de los auriculares y acá presentó muy bien un regular es 20 dólares pero viene con la caja con mucho cuidado que tiene el diseño en la caja tenemos el cable un cable de buena calidad varios pares de puntas la verdad que muy bien y este está compuesto por un driver solamente drive dinámico de 10 milímetros con impedancia y de 20 ohms y también trabaja un rango de frecuencia de 20 hertz a 20.000 también tiene encaje de dos pinos antes de hablar el sonido si no estás inscrito en el canal inscríbete que acá que me va a ayudar un montón para seguir creciendo y así podemos traer más auriculares acá en el canal y tiene una similitud con el sal note cero que si no viste dejo acá el vídeo para que para que veas está acá en el canal un auricular de 20 dólares que tiene un sonido más cerca de lo neutral pero que es maravilloso aunque yo diría que en ese caso acá tiene un poquito más de graves dejando el con poquito dejar un poquito más musical también es un poco más fácil de mover y eso quiere decir que tiene va a ser un poco más de volumen se escuchar directamente por ejemplo de un celular sin ningún doble va a tener un poco más volumen en ese que en el sal note cero tiene una firma de sonido más neutral con un poquito más de grave un poquito más levantado y que la verdad está bastante bien es muy limpio muy muy definido muy coherente y yo estaba mirando fui a probar unas músicas y después de esa música me fui a algunas versiones de tides que tienes que es un canal de que se llama rp music que son cantantes la mayoría los cantantes principales cantantes del mundo que hace algunas versiones más acústica algo más simple pero como son hechos con muy buenos músicos sale algo más orgánico pero también muy lindo de escuchar o sea por ende es la calidad del cd de la grabación no sé qué pero muy bien logrado por ejemplo el giram que tiene una animación de que salió y que la verdad que está muy bueno bueno ahí tenemos buenos músicos después de que franklin que tiene el timbre de bajo wow wow es él me deja sin palabras y si lo vas mirando en los comentarios todo dice muy lindo pero el bajo wow que todos hablan bien del bajista del bajista si o sea desde el sonido del bajo bueno las voces también muy lindo después de dualipa también que está muy bien grabado y son 45 voces con la guitarra en bajo y los efectos de batería que también tiene un timbre muy lindo en ese lugar es muy bien varios y estuve repasando así porque yo digo con auricular bueno es cuando pones en el oído y te olvidas te olvidas que estás probando se pones para escuchar y bueno presta atención los graves y nada ya pasó 34 música a mira estaba probando a grandes porque él te llena y eso es ahora me pasó mucho eso que me dejó muy me hizo olvidar de lo que yo estaba haciendo me quería disfrutar los medios muy coherentes bien equilibrado trae la voz es muy presentes los agudos también muy bien posicionados detallados con extensión no es sibilante una música mismo de de encima shivers de edgira que de la versión del cd no la versión del álbum no que está en las plataformas digitales no esa versión de en vivo que yo había comentado que tiene desde la versión del álbum tiene un agudo que incomoda un montón que tiene era algo así no no me acuerdo bien cómo era el estrellito que te mata si tiene una lugar con muchos agudos te rompe el oído pero acá no se escuchaba muy bien estando este ya muy agradable detalle muy bueno imagen también una división instrumental muy bien distribuido de una conclusión acá entre él y el sal note cero las diferencias son mínimas y que eso puede ser que cualquier un que agarras te vas a sentir más que cómodo porque los dos suena muy bien lo que si él tiene un poquito más de peso en los graves tiene un poquito más de cuerpo pocas cosas pero sí y el sal note cero es un poco más más tranquilo entonces tiene esa diferencia pero también hace muy bueno para monitorear en vivo que no sería muy realista para jugar para películas un don gol si va a ayudar también pero si no tienes con un auricular conectado el celular también es bastante suficiente ok espero que te haya gustado el vídeo como a mí me gustó este auricular nos vemos muy pronto chau hasta luego